hola hola chicas bendecido inicio de año espero que todas se encuentren muy muy bien este año venga mejor que venga bien bien lleno de bendiciones y bien yo comienzo el año con este bello modelito lo acabo de ver con una chica brasileña pero pues yo aquí agregué la lentejuela ella lo hace en listón de 4 pulgadas pero no lleva lentejuela es algo más sencillo yo agregué la lentejuela y agregué una basecita y pues también lo hice con listón de 7 pulgadas espero sea de su agrado chicas en verdad que es súper bonito se mira bien bien elegante y espero que les vaya a gustar y bien vamos a comenzar con los materiales este lo vamos a dejar por aquí y vamos a comenzar con los materiales para nuestra muñito base vamos a utilizar dos tiras de 3 pulgadas por 13 pulgadas para nuestro muñito de la parte de arriba vamos a utilizar cuatro tiras de 3 pulgadas por 15 pero van a ser dos en color sólido y dos en color de diseño miren aquí ya los tengo y también si tienes por ahí lentejuela que te haya quedado algún pedacito o algo lo vamos a poder utilizar también así que aquí nada se desperdicia chicas y este mide 3 pulgadas por 5 pulgadas necesitamos también unos unos alfileres o unos clips para apoyarnos nuestro brochecito bien importante chicas borrar nuestro brochecito este le da un trabajo más bonito y más limpio a nuestro trabajo este va a ser mi centro que voy a estar utilizando el día de hoy y para las chicas que no saben este es el pegamento que yo utilizo el 6 mil yo lo utilizo para pegar los cristales y otras cositas se lo recomiendo está súper súper padre es muy bueno y pues también un encendedor hilo aguja silicón ya saben ya saben todo lo necesario para poder hacer nuestro trabajo y bien vamos a comenzar primero que nada con nuestro muñeñito base ya saben bien importante sellar nuestras puntas tenga lo bien presente chicas que es bien importante sellar puntas así no se nos destila nuestro nuestro listón una vez sellada nuestras puntas vamos a doblar por la mitad y vamos a hacer una marca aquí y hago lo mismo con mi segunda parte doblamos a la mitad y sellamos en el centro ahora lo que yo hago es que éste lo voy a acomodar aquí voy a traer esto que pase un poquito más lo que viene siendo la rayita que hicimos la marca que viene siendo la mitad chicas que pase un poquito más aquí voy a colocar unos alfileres y hago lo mismo con mi siguiente extremo ahora sí vamos a empalmar esta va a ser la parte de abajo y esta sería la de arriba y aquí en palmo aquí acomodo bien miren que queda esto bien aquí y ahora sí y sujeto con estos clic para que no se me vaya a mover chicas a la a la hora de dar mis puntaditas y así lo dejo todo bien estable con los alfileres y ahora sí empieza a coser y le voy a dar lo que son 10 puntadas 4 5 6 7 8 9 y 10 miren la marca si se fijan ahí todas mis puntaditas se fueron por la marca bien importante hacer la marca y con nuestros mismos deditos la vamos sintiendo y ahí vamos dando nuestras puntadas ahora sí voy a surcir estos yo no los quito ya está después para que no se me vaya a abrir mi listón y ahora sí miren aquí ahí donde surcí y acomodo bien que queden mis empalmes bien dobladitos y doy aquí unas cuantas puntaditas y ya después damos unas vueltas citas apretamos un poquito y hacemos aquí nuestro nudito ok chicas ahí ya tenemos lo que es nuestro muñito base ahora sí podemos quitar lo que son los clips perdón los alfileres y así es como nos tiene que estar quedando bien parejito chicas ahora sí vamos a seguir con nuestra siguiente parte vamos a tomar nuestro listón lo vamos a empalmar aquí y vamos a sellar nuestra punta esta la vamos a sellar bien y después acomodamos bien nuestro listón y miren de esta punta la que viene siendo la punta izquierda hacia derecha vamos a contar lo que son cuatro pulgadas perdón cuatro pulgadas pero nuestro listón tiene que estar de esta manera así que vamos a voltear nuestro listón tiene que quedarnos así que los personajes queden paraditos acomodamos y recuerden cuatro pulgadas de aquí para acá uno, dos, tres, cuatro y al decir cuatro vamos a colocar nuestra lentejuela de este modo ahí está colocada ya nuestra lentejuela y aquí vamos a pegar ahí yo voy a pegar yo quiero que este quede pegadito para que me quede bien estable ok una vez ya pegada esta parte de aquí la vamos a doblar así hacia abajo y después vamos a dar un giro de este modo aquí acomodamos bien nuestra lentejuela perdón, nuestro listón nuestra lentejuela ahí está y después vamos a pasar por abajo ahí que nuestro listón quede bien acomodadito chicas y lo pasamos así aquí vamos a acomodar bien y le ponemos un clip un clip o un alfiler lo que se les haga más fácil y ahí les va un tip lo que yo hice para que mi moñito quedara mejor de aquí fue que le puse así por dentro por dentro chicas una pequeña gota de silicón y que quedara pegado de igual manera estos de aquí también tienen que quedar pegados pero bien poquitito ahí le puse nada más para que no se me vaya a separar una vez que lo tenemos así vamos a traer lo que es esta punta hacia arriba acomodamos esto va a ser 1, 2, 3 pulgadas y vamos a acomodar así aquí de esta manera nos tiene que quedar así verdad ahí está y de aquí hacia adentro va a ser una pulgada aquí tenemos ya nuestra pulgada así que vamos a traer este y aquí nos tiene que quedar si ustedes observan chicas este moñito viene siendo la combinación de dos moñitos que ya tenemos aquí en el canal lo que viene siendo el moño elegante y el moño dulce corbata si ustedes se fijan bien vienen siendo esos moñitos así que esto lo vamos a poner así ahí tenemos una pequeña combinación y vamos a cortar vamos a cortar esta parte y sellamos esto nos tiene que quedar aquí lo que viene siendo bien la punta y aquí vamos a sellar a mi me gustó mucho pues porque se nos va a ser más fácil chicas ya que como les digo nuevamente los tutoriales de estos dos moñitos por separados aquí están en el canal ya los hemos hecho así que va a ser más fácil trabajar una vez que lo tenemos así miren ya que lo tenemos de esta manera ahora sí vamos a dar nuestras puntadas y vamos a dar lo que son 12 puntadas una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ahí están ahora sí puedo quitar estos y ahora sí vamos a surcir nuestro hilo y al momento de surcir vamos acomodando vamos haciendo nuestros nuestros dobleces ahí está miren así bien bonito y aquí nada más vamos a acomodar miren ahí vamos a acomodar que nos quede de esta manera miren porque nos quede así ya que acomodamos aquí miren aquí también hay hay que acomodar bien los dobleces y vamos a dar otras puntaditas esperemos no se nos vaya a quebrar la hoja porque está súper delgadita ahora si se pone bien durito aquí nos apoyamos con nuestras pincitas ahí está y le damos otras puntaditas chicas hay que quedar hacer que quede bien 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 estable nuestra parte recuerden que se pone bien durito por la lentejuela y además porque pues también tenemos varios varios empalmes aquí y ahora sí miren aquí vamos a acomodar así que esto nos va a quedar de esta manera miren miren qué bonito se mira y voy a hacer la segunda parte y regreso en un momento chicas bien chicas aquí ya tenemos nuestras dos partecitas aquí ya nada más vamos a acomodar bien miren vamos a doblar aquí vamos a curviar un poquito y nos tiene que quedar así la luz de hoy no nos ayuda mucho pero en verdad que los colores se miran súper súper bonitos aquí vamos a pegar bien ustedes si quieren pueden coser yo aquí lo voy a pegar rapidito y una vez ya pegado ahora sí vamos a empalmar vamos a empalmar aquí con nuestro moñito verdad y lo vamos a acomodar bien vamos a esperar un poquito a que seque y vamos a colocar nuestro silicón en nuestros dobleces chicas ahí está ahora sí lo vamos a acomodar aquí y ahora miren aquí voy a poner en las esquinitas un poco de silicón para que nuestros moñitos queden aquí empalmaditos miren de esta manera ahí queda empalmadito y aquí voy a hacer lo mismo voy a poner un poquito adentro el silicón y aquí pego también esto yo lo hago chicas con la finalidad de que mi moñito quede más estable así que yo lo hago de esta manera y hago lo mismo en mis cuatro esquinas ahí está miren y como les digo así mi moñito tiene una mayor estabilidad ya una vez que lo tenemos así vamos a colocar nuestro clic acomodamos bien para poner lo que es el clip y miren aquí meto mi dedito y hago presión para pegarlo bien ok una vez que ya está aquí todo pegado vamos a poner nuestra tirita de listón en el centro acá se me fue vamos a pasar por aquí por abajo aquí le vamos a poner un poco de silicón para que quede bien pegadito a nuestro broche aquí estiro un poco y acomodo y le damos la vuelta esto ya nada más va a ser cuestión de acomodarlo y darle ahí la formita que ustedes quieran ya una vez que yo lo tengo aquí así acomodado vamos a quitar todas esas telarañitas que nos quedan y le voy a poner y le voy a poner el spray para que le den ese toque bonito ya saben chicas este es el spray que yo uso para mis moñitos aparte de que los endurece un poquito y quedan un poquito más estables pues le da ese toquecito de glitter miren ahí está no se mira mucho pero si le da su toquecito y una vez que está aquí esto vamos a poner nuestro centro y así es como nos está quedando nuestro muñito chicas ya las piedritas que ustedes quieran poner ya va a ser a su criterio como siempre los digo ya ustedes van a ponerle todo lo que ustedes quieran y como ya se terminó nuestro lapicito así es como los estoy poniendo ahora aquí solo limpio el exceso y así es como va a ir quedando y ya miren aquí también le vamos a poner unos cuantos más para todo siempre va a haber ingenio chicas ok así que si no tenemos hay que buscar la manera de ingeniarla para ver cómo hacemos pero el detalle es así ok ahí está miren ya eso le va a ir dando otro toque más bonito a nuestro moñito y pues nada chicas este va a ser el tutorial de hoy ahí les voy a dejar las medidas en pulgadas y centímetros y cualquier cosita ahí dejen un comentario voy a tratar de estarles respondiendo lo más pronto posible y pues bien chicas nos vemos espero que les haya gustado el tutorial si les gustó deditos arriba dejen un bello comentario y nos vemos próximamente mil bendiciones para todas y recuerden que esto se hace con amor esto se hace con el alma hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!